El merengue Pongan atención señores lo que les voy a contar Nuestro típico merengue como se debe bailar La pareja un poco al lado dándole gusto al galán Con aire gentil gallardo el merengue va a empezar Iniciando el pie izquierdo la pareja juntará Uno, dos, tres, cuatro y cinco el merengue va a empezar Aproveche pa' bailar la tambora suena ya Un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás Media vuelta a la izquierda, media vuelta na' más Y me viro y me viro y me vuelvo a virar Y me viro y me viro y me vuelvo a virar Para ti mi compadre Cheo, anda Así como bailas, es que me gusta Como tú me miras, es que me gusta Oye, como tú me abrazas, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Así como bailas, es que me gusta Como me acaricias, es que me gusta Oye, como tú me miras, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Si, si, así, así Soñar es la vida mía Soñar contigo, mi bien Soñar que me das en sueño Lo que me niegas después Soñar que ya estamos juntos En una casita azul Donde la rosa se abre Cuando me sonríes tú Mira Anoche soñé Yo soñé contigo Que eras mi mujer Y yo tu marido Cuando desperté Me puse muy triste ¿Por qué te llamé? Porque te llamé Y no respondiste Anoche soñé Yo soñé contigo Que eras mi mujer Y yo tu marido Cuando desperté Me puse muy triste ¿Por qué te llamé? Porque te llamé Y no respondiste Anoche soñé Yo soñé contigo Que eras mi mujer Y yo tu marido Cuando desperté Me puse muy triste Porque te llamé Y no respondiste Ya yo estoy cansado Ya yo estoy ateado De tantos rumores Rumores que van Rumores que vienen Cada vez peores Dicen que soy hippie Que soy sinvergüenza Los tantos rumores Pero no tienen nada De verdad Son simples rumores Si voy por las calles Algunos me miran Yo sé por qué miran Que llevan por dentro La mente en veneno De tanta mentira Por eso te digo Que ya estoy cansado Que ya estoy ateado Rumores que son En realidad Pura mentira Me gusta el wiki Me gusta el tabaco Por las buenas mujeres Me gusta la barra Junto a mi guitarra Pero con mujeres No soy de un maleante No soy traficante Soy un estudiante Y también cantante Y además Soy un buen amante Dame el betón A tus zapatos Sin compasión Sin compasión Dame el betón Que está mojado Dame el betón Mira que brilla el sol Dame el betón A tu carita Dame el betón A de al corazón Dame el betón Que se marchita Dame el betón A la ilusión Me compasión Me compasión Con un beso Me ofreciste tu calor Me trataste con depresión Y esto no, 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 no A la vuelta de la esquina La lunita La lunita La lunita Nos miró Se creyó Que me quería Y en la nube Se ocultó Dame el betón A tus zapatos Dame el betón Sin compasión Dame el betón Que está mojado Dame el betón Mira que brilla el sol Dame el betón A tu carita Dame el betón A la ilusión Ya llegó lo que esperaba Ya soy dueño de tu amor Los ojitos de tu cara Y ya me miran con pasión Ay, te casaste por papeles Ay, te casaste por amor Y me diste caramelo Al detalle, al por más dios Mira Ay, nada más Qué tontería Diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe Que sin amor tú te morirías Qué tontería Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste Que si me voy de una vez te mueres No sé por qué tú te empeñas En decir lo que no sientes Si el burro que lleva leña Jamás se enseña los dientes Son cosas de las mujeres Que nadie puede cambiar Se ríen cuando las quieren Y lloran si uno se va Se ríen cuando las quieren Y lloran si uno se va Qué tontería Ay, nada más Diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe Que sin amor tú te morirías Qué tontería Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste Que si me voy de una vez te mueres Cuando yo estaba soltero Yo planchaba mis pantalones Y en todita la camisa Me faltaban los botones Ahora que estoy cansado Tú te mueres de la risa Porque en vez de los botones Me hace falta la camisa Porque en vez de los botones Me hace falta la camisa Qué tontería Ay, nada más Diciendo que no eres mía Y eso es cierto Cuando todo el mundo sabe Que sin amor tú te morirías Qué tontería Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste Que ya no puedes vivir sin mí Sin mí El sol invitó a la luna Para una fiesta a bailar La luna se puso bella Y fue con él a gozar Y cuando empezó la fiesta La orquesta dejó sonar Esta fantasía moruna Y el sol con la luna Se puso a bailar Esta fantasía moruna Y el sol con la luna Se puso a bailar Bailar Fantasía moruna Y el sol con la luna Se puso a bailar Bailar Fantasía moruna Y el sol con la luna Se puso a bailar Toditos los españoles En la corrida se gritan Vale Y yo como soy llanero En la gallera le grito guá Toditos los españoles En la corrida le gritan Ole Y yo como soy llanero En la corrida le grito guá Que en vez de ole me digan guá Que en vez de ole me digan guá Que me digan guá Allá en oriente Que me digan guá En Cumaná Que me digan guá En Barcelona Que me digan guá En Guayabal Que me digan guá Aquí en Caracas Que me digan guá Allá en Madrid Que me digan guá En Puerto Rico Que me digan guá No me digan guá Mira, sí señora Amarillo limón Que color, color Amarillo limón Que dolor, dolor Amarillo limón La esperanza tiene un verde que parece el más bonito color, pero luego se convierte, se convierte en amarillo limón. ¿De qué vale mi cariño si yo vivo con los planos de la aurora? Pero el color amarillo yo le evito en el filo de tu alcohóa. Amarillo limón, qué color, color, amarillo limón, qué dolor, dolor, amarillo limón. Amarillo limón, qué color, color, amarillo limón, qué dolor, dolor, amarillo limón. El color nace amarillo, yo lo evito, es amarillo limón, por luchar por tu cariño, tu cariño, voy a perder la razón. Qué dolor llevo en la sangre que me arde, de lo mucho que te quiero, pero me ha dicho tu padre, ay tu padre, si es verdad que te camelo. Amarillo limón, qué color, amarillo limón, qué dolor, dolor, amarillo limón. Santa Marta, Barranquilla y Cartagena son tres perlas que brotaron en la arena. Tres estrellas del mar, de mar Caribe que descansan en la orilla de la playa. En el bello amanecer de su bahía, se refleja en Santa Marta su alegría, su nostalgia, su historia, su hidalguía, su leyenda de amor, su melodía. A mi compadre Villa prometa, Dios te tenga en la gloria. Al morir al imponente Maydalena Barranquilla, la arenosa se levanta, alegría en carnaval, su ambiente llena, armonía de color, su pueblo encanta. Con sentido orgullosa y venerada, Cartagena la heroica está dormida, paraíso de piratas acosada, hoy descansa feliz tierra querida. El castillo San Felipe, en Cartagena. El San Pedro Alejandrino, en Santa Marta. Conocer Puerto Colombia, en Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Visitar a Boca Chica, en Cartagena. Rebalar en rodadero, en Santa Marta. Recorrer el paseo Bolívar, en Barranquilla. Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. El castillo San Felipe, en Cartagena. El San Pedro Alejandrino, en Santa Marta. Conocer Puerto Colombia, en Barranquilla. Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Visitar a Boca Chica, en Cartagena. Rebalar en rodadero, en Santa Marta. Recorrer el paseo Bolívar, en Barranquilla. Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Conocí una rosa allá en Valledupar. Rosa perfumada, perfumó mi andar. Llevo a su recuerdo, vivo una sección. Sonia bella, sonia solo inspiración. Siento el ritmo alegre de tu risa, bella. Recuerdos me quedan de tu tierra buena. Siendo jardinero, regalía la rosa. Rosa tu bella, soñé por ver Magdalena. Si regresas al valle, te buscaré cantando. Cándato, te soñé, te vivo soñando. Soñando contigo, esta cosa buena. Cosas que son bellas, como el Magdalena. Siento el ritmo alegre de tu risa, bella. Recuerdos me quedan de tu tierra buena. Siento jardinero, regalía la rosa. Rosa tu bella, soñé por ver Magdalena. Y de nuevo, el tuvo que ser. Rufo García, ahí nada más. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. En lo más lindo de mi tierra colombiana, un mar azul bañando blanca arena, ese paisaje solo se regala en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Qué linda es la mujer costeña, qué bella es la tierra norteña, qué linda es la mujer costeña, qué bella es la tierra norteña. Cuando de mí la dicha se me aparta, voy a buscarla enseguida y sin problema, en la bahía que tiene Santa Marta, encuentro el sitio del indio al Magdalena, qué linda es la mujer costeña, qué bella es la tierra norteña. Qué linda es la mujer costeña, qué bella es la tierra norteña. En lo más lindo de mi tierra colombiana, un mar azul bañando blanca arena, ese paisaje solo se regala en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Qué linda es la mujer costeña, qué bella es la tierra norteña, qué linda es la mujer costeña, qué bella es la tierra norteña. Cuando de mí la dicha se me aparta, voy a buscarla enseguida y sin problema, en la bahía que tiene Santa Marta, encuentro el sitio del indio al Magdalena, qué linda es la mujer costeña, qué bella es la tierra norteña. Qué linda es la mujer costeña, qué bella es la tierra norteña. Y de nuevo, el tubo, Rufo García. Para ti, maestro Villa, de tu alumno, Vengo Morales. Anoche en la luna, la luna, lunera, se sentía muy triste en su solea, tomó su guitarra, rade con unos acordes, y entre unos pasitos se puso a inspirar. La luna, lunera, la cacabelera, un ritmo sabroso se puso a inventar. Y a la luz divina quedan las estrellas, un mambo moruno se puso a cantar. Mambo, mambo, mambo moruno, mambo, mambo, para bailar. La luna, lunera, estaba solita, bailando su ritmo bueno de verdad. Mambo, mambo, mambo moruno, mambo, mambo, para bailar. El sol que dormía tranquilo en su lecho, escuchó este mambo y no pudo aguantar. Mambo, mambo, mambo moruno, mambo, mambo, para bailar. Para bailar, gozar este ritmo, qué bueno que está. El tiempo será testigo de que yo no me equivoco, y aunque digan que estoy loco, oye bien lo que te digo. Tú vendrás a mí a buscar mi amor, buscando el calor que yo te ofrecí. Sé que llorarás, y seré feliz, y vas a sufrir, es muy tarde ya. El tiempo será testigo de que yo no me equivoco, y aunque digan que estoy loco, oye bien lo que te digo. Somos la verdad de un cariño, la alegría de un niño, y una montaña de amor. Somos el balcón de la vida, ilusiones unidas, eso somos tú y yo. Somos pasajeros con billetes para el cielo, y también la esencia que tiene todos los medios. Eso somos vida mía, tú y yo. Somos la dulzura de una vez, un cambio de viento, y miles de tres días del cielo cayendo. Eso somos vida mía, tú y yo. 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 ¡Hey! 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 En el café del guapo de la bahía, cubana, cantaba niña Isabel, que era la flor de la Habana, y cantaba para la gente de la tierra y de la mar. Y nadie vio que una pena se enrocaba en su cantar, que cante niña Isabel, grita en la marinería, que cante la flor morena, casi muerta y casi fría. Ay, niña Isabel, que tiene los ojos de noche cubana, ay, niña Isabel, que tiene los labios con miel de banana. Ay, te mata un querer, ay, te mata un dolor, que va por los mares, ve tía de allí. Ay, niña Isabel, que si al agua se va en tu suspiro, me voy de la Habana, siguiéndote a ti. Yo no debiera recordarte, porque tú ni mirarme quieres, yo no espero que tú me quieras, si tú nunca supiste amar así. Yo no puedo comprender, que tienes tú, que no te puedo olvidar, que tienes tú, tu carita angelicada, que tienes tú, eres la única mujer, que tienes tú. Por más que tú no quieras, tendrás que convencerte, que no hay en el mundo amor tan profundo como el que siento por ti. Por más que tú no quieras, tendrás que convencerte, que tarde o temprano tú me darás todo tu cerebro. Eva, yo me llamo Adán, de todas primeras te hice odio mi compañera, sin ti no había paraíso. Eva, yo me llamo Adán, yo seré tu amante, yo seré tu enamorado, tú mi novia a cada instante. Eva, yo me llamo Adán, por ti seré artista, seré financista, gran conquistador. Eva, yo me llamo Adán, y seré con gran razón, tu esclavo sin condición. Aunque quieras o no quieras, será para mí, Eva, el martirio de mis penas, tú siempre serás, Eva. Aunque quieras o no quieras, será para mí, Eva, el martirio de mis penas, tú siempre serás, Eva. Adán, y seré. Eva, yo me llamo Adán. Aunque sea rubia o morena, será para mí, Eva, en la moda que tú quieras, tú siempre serás, Eva. Aunque sea rubia o morena, tú siempre serás, Eva, el motivo de mis penas, tú siempre serás, Eva. El día que te encontré, de ti yo me enamoré, que dicha es tan grande, Juanita, tener tu querer. Tú me dijiste te quiero, mucho, 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 te quiero, mi corazón de amor, compasión, palpito. Tú me has sabido comprender, dicha me has dado, a todo mi ser, que tanto te he amado. Pero mañana me voy, mañana me dejarás, y pronto, mi pronto, Juanita, tú me olvidarás. Juanita, Juanita, Juanita mía, Juanita de mi vida, Juanita bonita. Juanita de mi vida Juanita bonita No, 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 no Juanita bonita Juanita linda Juanita bonita Juanita de mi vida Si tú supieras quererme como te quiero Si me esperaras igual que a ti yo te espero Por mí daría el mundo entero Y si por otro sintiera lo que yo siento La misma llama que me consume por dentro Yo calmaría mi sobreviedo La, 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 la La, 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 la Mira, mira Señor Mírame de frente Mira Quítate la venta Y mira En mi corazón Mira, mira Mírame de frente Mira Quítate la venta Y mira En mi corazón Morena linda Yo te quiero tanto Porque te quiero Te vengo a cantar Morena linda Escucha mi canto Que yo te canto en el madrigal Canta, canta, cántame morena Canta tu pena Canta tu pena Canta, canta, cántame morena Canta tu pena Canta tu pena Como el sueñor que canta en su rama Como la del mar que besa la arena Como repicar de alegres campanas Si es mi amor morena Mira Y con ustedes El tubo que se Rufo Canta, canta, cántame morena Canta, canta, cántame morena Canta, canta, cántame morena Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Navidad que vuelve, tradición del año, uno va a la alegre Y otro va llorando, Navidad que vuelve, tradición del año, uno va a la alegre Y otro va llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegarán Navidad que vuelve, tradición del año, uno va a la alegre y otro va llorando Navidad que vuelve, tradición del año, uno va a la alegre y otro va llorando Alguien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegarán Navidad que vuelve, tradición del año, uno va a la alegre y otro va llorando Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres, un besito nos daremos Entre todos cantaremos lleno de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, felicidad para todos Más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres, un besito nos daremos Entre todos cantaremos lleno de felicidad Vamos todos a cantar Ay, qué noche tan preciosa Esta noche de tu día, muestran todo su alegría De esta edad primaveral Tus más íntimos amigos Esta noche te acompañan Te saludan y desean Un mundo de felicidad Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Y que esta luna plateada Brinde su luz para ti Y ruego a Dios por que pases Un cumpleaños feliz Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Y que esta luna plateada Brinde su luz para ti Y ruego a Dios por que pases Un cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Gracias por ver el video.